¡No se separen! ¡No se separen! ¡Vamos! No se muevan. Están a salvo. ¡Dámenos! Están a salvo. Tú, cuida al presidente. Claro. Lo siento, no me muevo tan rápido, pero hay tantos de ustedes que... Ay, no. Comienza con uno y luego me da... Lo siento, Joe. No puedo. Ahora, mientras está distraído, parece despejado. Yo iré arriba, tú abajo. ¡Ah! ¡Ah! Descuida, estaremos bien ¡Saldremos de esto! ¡No! ¡No! ¿Qué harás tú? Detrás de ti De nada ¡Saten a esos soldados aquí! Lo haremos nosotros, es muy peligroso Cuando acabemos con los guardianes del globo y matemos al presidente, no habrá nadie que los detenga ¡Toma mi mano! Ya lo tenía ¡Despejado! Ya no queda nadie, solo nosotros Evacuación completa, ahora vamos a concentrarnos en acabar con estos idiotas ¡Saldremos de esto! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Saldré en un minuto! No tengo un minuto ¡Mamá! Ya no tengo jabón Relájate un poco Te cambiaba los pañales, niño No tienes nada que no haya visto antes ¡Sal de aquí! Como pueden ver, la escena es un caos absoluto Creo que papá salva la Casa Blanca ¿Solo? Con los guardianes ¿Contra quién? Ah, los demoledores Parece que no desayunaremos juntos esta mañana Lástima Es la Casa Blanca, mamá Es importante Ah, la reconstruyen dos veces al año por lo menos Si no es doxísmico, es la Liga Lagarde o alguien más Dudo que el presidente viva allí No es tarde Voy a ducharme No tan rápido Ven aquí, cariño No me obliguen a separarlos Ven, vamos a quitarte este traje Límite Ajá Ajá